Se acerca el Día del Niño y las diferentes áreas del municipio preparan los festejos que se llevarán a cabo el domingo 7 de agosto. Funcionarios de las áreas de Cultura y Acción Social nos brindan detalles acerca de los preparativos. Bueno, aquí estamos para invitarlos, invitarlos a todos a lo que estamos organizando entre la Secretaría de Deporte y Recreación, la Secretaría de Salud y Acción Social y la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo. Estamos preparándonos para celebrar el Día del Niño en conjunto y con toda la comunidad. Un Día del Niño diferente, un Día del Niño con entretenimientos, que bueno, entre todos les vamos a contar qué es lo que vamos a vivir. Bueno, buenos días. Estamos invitando a todos a participar del gran festejo del Día del Niño, donde va a haber juegos, meriendas. Lo vamos a festejar, va a ser este domingo 7 de agosto. A partir de las 14 horas, lo vamos a esperar en calle Alsina, afuera del Club Independiente. Y a partir de las 14, bueno, Marina nos va a explicar todos los shows que tenemos para los chicos y la familia. Bueno, este año nos hemos abocado a volver a lo que es el epicentro por ahí de nuestra comunidad, al centro, a la plaza, a parte de la plaza San Martín, donde vamos a tener juegos que la Secretaría de Deporte va a organizar en el exterior, con profesores, para que puedan jugar desde el fútbol tenis, al básquet, diferentes juegos y entretenimientos para las diferentes edades. Pero lo que nos interesa también es que se aboquen junto con sus familias, que compartan con sus padres y todo, y compartir un día diferente de recreación entre todos. También va a haber peloteros, va a haber juegos muy interesantes. Y ya entrando al Club Independiente, vamos a tener los personajes que los niños quieren ver, los personajes que hoy están de moda y a ellos les gusta, quienes van a actuar y también, bueno, se van a poder sacar fotos, van a jugar, va a haber entretenimiento y luego una rica merienda para ir terminando la tarde. Bueno, los shows, como les decía, creemos que hemos elegido, hemos estado desde lo que hay y lo que va a venir, va a estar el espectáculo de Frozen, bueno, con la princesa, el príncipe, todo va a estar ahí, el Saolaf, es decir, son los personajes que hoy nuestros niños nos están pidiendo, así que ellos van a estar para actuar y entretener a nuestros niños de Maipú. También va a estar Spider-Man, va a estar Superman, así que bueno, con todos estos personajes vamos a compartir, como bien dijo Lorena, un gran Día del Niño, un espectáculo para ellos, para nuestros niños en el Mes del Niño. Estamos este 7 de agosto a partir de las 14 horas en lo que va a ser la calle Alsina y Club Independiente.